Un gran honor, de verdad me emocionó muchísimo recibir esa designación que creo que a través de mí se designa a todos los venezolanos que hoy hacen vida en Tucumán como personajes distinguidos. Agradecemos muchísimo el recibimiento del Intendente Alfaro, del pueblo tucumano, del pueblo argentino en general y acabamos de vivir como ustedes pudieron presenciar en un momento muy emocionante con la comunidad venezolana que hoy hace vida acá. Es una situación terrible, es una situación que ha hecho que miles de personas mueran por desnutrición, por falta de medicamentos y que millones hayan tenido que abandonarse un país sin querer hacerlo, dejando atrás a sus familias, dejando atrás sus trabajos, todo lo que han construido a lo largo de su vida con la única intención de procurarse un futuro mejor y de poder asegurarse comida y medicamentos básicos para poder subsistir. Una muestra de ello es la comunidad venezolana que hoy hace vida acá en Tucumán. Recibimos nosotros a la embajadora de Venezuela y bueno, para nosotros es increíble verdaderamente lo que está sucediendo en Venezuela. Creo que ni el sentido común ni la lógica admite lo que está sucediendo porque cuando vos tienes responsabilidad pública, cuando vos sos representante de la gente y ves que la gente huye de su propia patria, el sentido común, la lógica te tiene que decir que algo está pasando. Y en Tucumán tenemos prácticamente cerca de 308, 310 venezolanos. Así que bueno, nos reunimos con algunos ahí, estuvimos conversando, ofreciéndonos nuestro apoyo y nuestra solidaridad para con el gobierno. Y nosotros los tucumanos no tenemos más que hacer que tener reciprocidad con los venezolanos porque tenemos que devolverles lo que ellos hicieron por muchos tucumanos durante la época dura de nuestra patria, durante la época de las violaciones de los derechos humanos. Muchos tucumanos fueron y se exiliaron en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.